Si te gustan las galletas Lotus, no te pierdas estos sándwiches helados. Tritura las galletas con la picadora y reserva. Monta la nata bien fría y mézclala con la leche condensada. Añade las galletas picadas y mezcla con movimientos envolventes, para que no se baje la nata. Ahora forra con papel un molde rectangular y coloca en la base las galletas con las letras mirando hacia abajo. Rellena con la crema, alisa con una espátula y echa por encima la crema de galletas. Este paso es opcional, si quieres que te queden menos dulces, no se la pongas. Con un cuchillo, remueve un poquito dándole un efecto marmolado. Y termina colocando otra tira de galletas con las letras hacia arriba. Tapa con film y lleva al congelador de 6 a 8 horas. Desmolda, corta en porciones y disfruta de unos riquísimos sándwiches helados de galletas lotus. Sígueme para más recetas deliciosas.